...de la zona porque es un paso estratégico, es un lugar estratégico geopolítico y no quieren permitir que un pueblo que ha luchado y en su lucha ha comprendido muy bien el sistema de la colonización, quienes son los que están detrás de ella, los intereses económicos y sobre todo de esa juventud que luchando durante muchos años ha tomado conciencia de la necesidad de encabezar una lucha no solo por recuperar el territorio, sino por administrarlo al servicio de las mayorías por todo esto quieren impedir la autodeterminación del pueblo saharaui pero tienen que saber Marruecos que no va a ser la primera vez que vengamos vamos, se ha iniciado una campaña mundial para que todo el mundo sepa lo que está pasando en esta región de África, para que sepan quién es Marruecos, quién es el rey de Marruecos porque lamentablemente tenemos que decir que se vive un régimen medieval en Marruecos con una monarquía todopoderosa, al mejor estilo del medioevo pero vamos a hacer una campaña para que todo el pueblo argentino lo sepa y también un mensaje al pueblo argentino porque tienen que saber que Argentina lamentablemente es uno de los pocos países que no reconoce la soberanía del territorio ni a la República Árabe Democrática del Sahara Occidental y vamos a hacer una campaña también en este tema